Mira, yo siempre he sido una mujer ubicada y controlada. Entonces dígame, ¿qué fue lo que pasó ayer? Bueno, a veces soy un poquito intensa con lo que hago. Llegué muy temprano. ¡No es lo que tú crees! Pero nada más. Mientras me decía cuánto me amaba, hijos, familia... ¿Y luego qué? El engaño. ¿Y tú de qué te condes? Del amor. No creo en los hombres. Juré que nunca más iba a caer en su juego y no lo pienso hacer. ¿Max López Alaola? Mi nombre es Amanda Miranda. Llevo viviendo en Chile un par de años. Yo no sé si usted conozca alguno de los proyectos en los que he trabajado. Amanda Miranda. Mucho gusto. Un placer, Amanda. Estoy realmente impresionado por lo que haces. Excelente trabajo, Amanda. Creo que será una buena experiencia trabajar contigo. Papi. Mi mejor arquitecto. Brillante. Soy Marcelo Roque, arquitecto. Amanda Miranda. Y en la boca que tiene, dientes o caracoles. No puede ser tener que trabajar enfrente de este tipo. Otro más a los que deberían de encerrar por idiotas. Lo único profundo que nos interesa a los hombres es lo profundo del escote. Hay muchas mujeres lindas. Entonces, muy importante no perder el tiempo con mujeres como yo. Un día de estos, vas a conocer a una mujer bella e inteligente. Pero esa combinación no existe. Va a ser como, como la Elena de Troya. Ya vas a ver. Te vas a enamorar. ¡Jamás! Me gustan los hombres ingeniosos como vos. Pero por el momento, me tengo que ir. Y quizá, la próxima vez, podamos compartir un momento de pasión. Te estoy diciendo que no. Esperando, te he dicho mil veces que no me gusta que vengas a mi casa. En mi casa.